La Uncuyo renovó su trabajo con la Defensoría de las Personas con Discapacidad. Lo que hemos hecho ahora es una firma de renovación de un convenio con el área de discapacidad de la universidad, pero apuntando fuertemente a los casos que tenemos en la universidad. Creo que el protocolo que se ha escrito, que la norma que tenemos y esta renovación de convenio con esas áreas, creo que son muy importantes porque la universidad tiene una trascendencia en estos sectores muy fuertes, ligadas a tareas de investigación y a resolución de los problemas de los casos concretos que tiene la universidad. Y como es un tema tan sensible, pero al mismo tiempo de inclusión tan importante, entendemos que tenemos que seguir reforzando las áreas de investigación y de resolución de problemas que nos presentan estos casos. Creo que la Secretaría lo que ha aportado es recursos humanos capacitados y formados para poder llevar adelante un reglamento de procesos administrativos y de gestión de todas las denuncias que recaen en la Defensoría de Personas con Discapacidad. Esto hace ya algún tiempo que lo venimos desarrollando y junto con esto algunas otras políticas en las cuales desde la Secretaría estamos abordando para poder identificar, poner en evidencia, la situación de la discapacidad en el ámbito universitario. Esto tiene que ver básicamente con los programas que tenemos orientados a estudiantes con discapacidad, becas con discapacidad, a estudiantes con discapacidad. El desarrollo que estamos teniendo en el call center, aquellos estudiantes que trabajan y que son parte de la atención diaria de la universidad, bueno, también están en la órbita de bienestar. La incorporación de personal que venimos haciendo en un proceso sistemático a las áreas del bienestar. Hay dos personas ya trabajando en deportes y dos personas más que se han incorporado al trabajo en el comedor universitario y con excelente desempeño y con una función en relación al trabajo totalmente acorde. Hoy estamos renovando un convenio marco entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Defensoría de las Personas con Discapacidad. Este convenio nos ha permitido trabajar en conjunto en muchas cuestiones, pero fundamentalmente es lo que nos ha permitido sistematizar todo el accionar de la Defensoría. Es decir, poder establecer procesos, desde la idea de gestión de procesos, por los cuales desde que ingresa una denuncia o una inquietud, o desde que se inicia una actuación de oficio hasta que culmina la intervención, está todo protocolizado. También se están confeccionando el mapa de procesos, con lo cual quedaría también establecido todos los procesos, incluidos los procesos administrativos de la Defensoría.